Apoyando a Eduardo Barajas Cuéntenos, señora Olga ¿Me preguntaste? Sí, le pregunté ¿Por qué apoyo? Sí, de que está apoyando nuevos talentos Ah, por supuesto, es mi amigo ¿Cómo no lo voy a apoyar? Es talentosísimo Es una gran persona Y realmente Se merece Se merece todo lo que le llegó A partir de El Último Rey Además, un personaje Qué personaje, ¿no? Un personaje increíble Yo lo amo Un gran actor Y además una gran voz Señora, todo lo que se vino Con la demanda ¿Qué nos puede compartir? Yo, honestamente Vuelta de página No me interesa nada de lo que hagan Señora, ¿ha tenido comunicación Con la familia Tras todo el escándalo mediático Que se armó? No, no, no Ni me interesa tampoco Para nada ¿Para qué? No, no está en la Fiscalía Yo no fui demandada Por el contenido Quiero que quede claro No fui demandada Hay un absurdo acá Es decir La demanda Es contra el editorial Planeta Por el uso De la fotografía Un disparate Y por El uso del nombre Vicente Fernández Un icono Pero entonces Todo el tema legal Es contra el editorial No contra usted No, contra mí No, qué curioso, ¿no? Que Gerardo no me haya demandado No, qué curioso Y además de todas las Todas las pruebas Y de todas las Bueno, de todas las pruebas Que usted publicó en este libro Claro, no Yo no lo acuso a él Yo cuento Lo que yo investigué Puedo ver la otra versión De Netflix No, no pude seguirla Llegué hasta el segundo episodio Y me fui Porque me pareció malísima Malísima, malísima, malísima ¿En qué aspecto? En todos los aspectos No hay esto Primero y principal Para que una serie O una película Tenga éxito Hace falta una buena historia Y ahí no había Una buena historia de base No se sabe si es comedia No se sabe si es un musical No se sabe por momentos De qué se trata Está mucho en estudio Abaratado el producto Obviamente Cobraron 10 millones de dólares Cobró Gerardo Fernández Por esto Para hacer esto Por otra parte Lamentablemente Jaime Camil es muy buen actor Pero no canta Nadie canta Ni el niño canta El vestuario Desastre Y temas como El secuestro Que no se abordó Tampoco se abordó El secuestro Pero la gente que lo vio Hasta el final Me dicen que no se abordó El secuestro Qué curioso Porque eso Fue un tema Tremendamente clave En la vida de Vicente Fernández Señora ¿Usted está satisfecha Con el objetivo Con su obra? Sí, por supuesto Me siento satisfecha Y orgullosa No solamente De mi libro De mi trabajo Sino también Del producto Que hizo Televisa Univisión Espectacular ¿Por qué Pablo Montero Haya votado En la grabación final ¿Qué le pareció? No, no, no Temor nunca tuvo No, no Porque le tengo estima A Pablo Montero No, no Señora ¿Temor? ¿Temor? ¿Temor por parte de la familia? No, no Dentro de la publicación Mencionan nombres De cárteles fuertes No, no, no Después de lo que pasé En la época En el sexenio de Calderón No ¿Amenazas por parte De la familia Fernández? No, no Para nada ¿Económicamente ¿Le registró su obra? Sí, venía mucho libro No hablo de temas económicos No, no Ya estoy en otra historia En algún momento Le preguntaron a Alejandro Fernández Que qué opinaba De que una argentina Hablara de la vida de su papá Y él dijo Que quién era una argentina Para venir a hablar De la vida de él Mira Fue Creo que Un error De él Yo lo quiero tomar Como un error Fue una declaración Con bastantes tintes Xenofóbicos Porque él actúa En la Argentina Y tiene sus fans En la Argentina Y yo hablé con alguien De la familia Que me comprometía A no decir quién De la intimidad De Alejandro Fernández Que me pidió disculpas En nombre de él Un lado más chico Lengu y Largos Life Título 3 Título 6 Título 9 Título 8 Título 9 ¡Gracias!